Episodio 3 Ciudades Este libro es un ataque contra el actual urbanismo y la reconstrucción urbana. También es principalmente un intento de presentación de unos nuevos principios de planificación y reconstrucción urbana, diferentes e incluso opuestos a los que se enseñan hoy en todas partes desde las escuelas de arquitectura y urbanismo hasta los suplementos dominicales de los periódicos y las revistas femeninas. Mi ataque no se basa en objeciones ni mías sobre los diferentes métodos de edificación ni en distinciones quisquillosas sobre los diseños de moda. Es más bien un ataque contra los principios y los fines que han modelado el moderno y ortodoxo urbanismo y la reconstrucción urbana. Para exponer unos principios diferentes voy a escribir esencialmente sobre cosas corrientes y vulgares. Por ejemplo, ¿qué tipos de calles son seguros y cuáles no? ¿Por qué algunos parques urbanos son maravillosos y otros son cepos y hasta trapas mortales? ¿Por qué ciertos barrios bajos siguen siendo bajos y otros se rehabilitan solos, a pesar de resistencias oficiales y financieras? ¿Por qué el centro de una ciudad y las áreas comerciales se desplazan? ¿Qué es, si es que es algo, una vecindad auténtica y qué labores hace, si es que hace alguna, en las grandes ciudades? En resumen, escribiré sobre cómo funcionan las ciudades en la vida real, pues sólo así conoceremos qué principios urbanísticos y qué prácticas de rehabilitación pueden estimular la vitalidad social y económica de las ciudades, y qué principios y prácticas matarían esos atributos. Existe un nostálgico mito según el cual, si tuviéramos suficiente dinero, se suele hablar, dicen mil millones de dólares, liquidaríamos en 10 años todos nuestros barrios bajos, revertiríamos el declive de los grandes y tristes cinturones grises que ayer y anteayer eran nuestros barrios residenciales, anclaríamos a las errantes clases medias y a sus errantes obligaciones fiscales, y quizás hasta resolveríamos el problema del tráfico. Pero veamos lo que hemos construido con los primeros miles de millones. Barrios de viviendas baratas que se han vuelto peores centros de delincuencia, vandalismo y desesperanza social que los barrios bajos que iban a sustituir. Promociones de vivienda, de renta media, auténticos milagros de monotonía y regimentación que se han parpadeado contra la vitalidad y exuberancia de la vida ciudadana. Barrios residenciales de lujo que mitigan la inanidad o eso intentan, mediante una insulsa vulgaridad. Centros culturales que no pueden albergar una buena librería. Centros cívicos que solo frecuentan los indigentes, los que no pueden elegir sus lugares de esparcimiento. Centros comerciales que son una imitación sin lustre de las avenidas comerciales al uso. Plagas de franquicias, paseos que van de ningún sitio a ninguna parte y que no tienen paseantes. Vías rápidas que destripan las grandes ciudades. Esto no es reordenar las ciudades, esto es saquearlas. Muerte y vida de las grandes ciudades. Jane Jacobs, 1967. ECODIGITAL Somos Cintia Hernández, Brenda Figueroa y Joan Beltrán. Es un experimento sonoro que fusiona literatura, arquitectura y ciudad. Se desarrolla en el año 2020 durante la fase de contingencia sanitaria por COVID-19, desde tres diferentes localidades del estado de Hidalgo, Actopan, Ciudad Zagún y Pachuca. Puedes ver más información y notas de las cápsulas en amorfo.com.mx, diagonal nodo, diagonal, eco digital. La música que utilizamos es autoria de diversos creadores, viajamendo.com, bajo una licencia de Creative Commons. Las ilustraciones son de Brenda Figueroa. La producción es de Nuevo Sonoro. Puedes encontrarnos en Spotify, Apple Podcast, YouTube y con el hashtag ECODIGITAL20 en Instagram. ¡Suscríbete al canal!